Y asegúrese de que les de un like y suscríbase a nuestro YouTube channel y también dele un like a nuestra Facebook page. Ya nos faltan 7 más seguidores para que alcancemos mil seguidores en nuestro Facebook page. Por eso si ustedes conocen a alguien que todavía no les da un like a nuestra Facebook page, send them over to our page so we can get those 1000 followers. Y este pues también para que se puedan mantener actualizados sobre todo lo que hacemos aquí en Buenos Días Aurora, lo que está pasando aquí en la ciudad de Aurora. Y este buenos días a todos los que nos están sintonizando hoy martes 27 de septiembre. Hoy tenemos muchas noticias que compartir con ustedes ya que es el beginning of the week y luego luego pues tenemos muchas noticias que compartir con todos ustedes como les dije. Y pues hay que empezar. Pero primero antes de empezar con todas las noticias que tenemos con ustedes, les tenemos unas noticias que pues no están tan muy felices, ¿verdad? Este, ayer Robert J. O'Connor de 78, un former mayor, un exalcalde de Aurora y alderman at large por 36 años, murió ayer en su casa luego de una batalla contra el cáncer según su familia. Y pues en este momento haremos un momento de silencio. Bueno, este, les damos a su familia de Robert J. O'Connor nuestras condolencias. Este, I think that's how you say it, pero este, tenemos una historia de Robert J. O'Connor para mañana con Good Morning Aurora. Por eso asegúrense que se sintonicen mañana a Good Morning Aurora para que Curtis les diga una historia muy bonita de este señor. Este, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero este, yo sé que muchos de ustedes a lo mujer se lo conocían y pues si ocupan a alguien, aquí estamos para escucharlos, para, you know, aquí estamos para ustedes. Bueno, este, como les había dicho, son las 8 o con 2 y tenemos muchas noticias que compartir con todos ustedes. Hoy, este frío jueves, en septiembre ya empezó el otoño, por eso hay que ya comprar una, un suéter, un suétercito, una chamarra porque hace frío, ¿verdad? Este, ahorita no tengo un suéter de Just Dip Up, por eso quise usar un suéter que no es mío, porque no quise usar una chamara muy grande. Pero hay muchas noticias y pues a ver como Curtis hace, no sé cual noticias que darles primero porque hay muchas, ¿verdad? Pero, una noticia que sí me emociona es el Pet Parade que estará pasando el 29 de octubre. Este será de Alive Aurora, es como un fundraiser para su, para el centro de los jóvenes. Esto será a cabo en el Alive Aurora que está ubicado en 78 South LaSouth Street, aquí en Aurora, at the Community Christian Church. Esto será de 11 a 2 pm y el parade empieza a las 11 y media. Y también, el costo es de 25 dólares por cada familia y esto cubrirá un hot dog, pet treats, tattoos, hot wheels, art activities, petting zoo, pumpkin decorating contests, photo booths, costume contests, face painting and so much more. Por eso, si ustedes tienen una mascotita que quieren disfrazar, esta es una gran oportunidad. Esto pasará el 29 de octubre. El año pasado yo llevé a mi gatito, era el único gato allí en esa parade. Este, había puros perros y mi gato estaba muy emocionado. Este, lo traíba, lo traíba en una mochila y luego, pero lo bajábamos y cada vez, no se asustaba, no se asustaba. Así que, estuvimos muy sorprendidos que no se asustaba. Y luego, no más, los perros lo huelían y no más le paraban los pelos a mi gatito. Por eso, es súper lindo. Solo ver todos los petos, como todos vestidos. Por eso, si ustedes tienen un perrito, un gatito, este, ya vayan buscando el disfraz y también, también van a tener un costume contest. Por eso, si ustedes se visten igual que su mascota, este pueden entrar a este concurso. De disfraces. También, habrá el primero de octubre, que es este sábado, habrá un yard sale, un neighborhood garage giveaway. Por eso, no es garage sale, no es una yard sale, una yard sale. Porque todo es gratis. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de ir a First Baptist Church, aquí en Aurora, que es el Fifteen Oak Avenue. Este, rain or shine. Por eso, si llueve o si no llueve, este, ahí estarán en The First Baptist Church. Todo estará gratis. Habrá ropa, habrá este, libros, juguetes, juegos, cosas de, para la casa, ropa de bebés, de adultos, de niños. Furniture. Habrá de todo. Por eso, si ustedes están aquí en Aurora, el primero de octubre, que es este sábado, de 12 pm hasta cuando se acabe todo. Es totalmente gratis. Por eso, si ustedes están aquí, ahí me verán. Porque yo voy a ir. Porque me gustan mucho los garage sales. Aunque esto está free. Pero, again, the neighborhood garage free giveaway. And this is hosted by the First Baptist Church. Located at Fifteen Oak Avenue. Rain or shine. Everything is free. Este, buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Saúl Olivas. ¿Cómo estás? Déjenos saber qué van a ser este martes. Este martes tan frío. Este, ojalá que ya no esté tan frío durante el día. Porque, pues, uno quiere salir afuera. Todavía quiere uno disfrutar el solecito que nos queda, ¿verdad? Porque ya pronto, este, pues ya no va a haber sol. Y es muy interesante para mí, pues, personalmente es muy interesante cuando ya no vemos el sol. Porque, pues, hay un punto donde el sol no viene ya no viene. Porque, pues, es, como, winter. Y es, como, es, como, es tan frío. Y, como, es tan frío. Y, como, es tan frío tómense en un catecito y llévense en una cobija afuera pues porque uno ya bueno este son las ocho con siete minutitos este que está muy bien y este pues nosotros de aquí en good morning ahora y buenos días ahora tenemos muchas cosas por adelante este tenemos eventos si ustedes mañana good morning ahora tendrá un evento con de kane county sheriff por eso si ustedes están disponibles a las 6 estaremos en facebook live en good morning ahora y estaremos platicando sobre importantes temas que nos afectan a nuestras comunidades por eso estaremos allí facebook live en good morning ahora a las 6 y ahí vamos a estar nosotros por eso si tienen la chance este ahí estaremos bueno este les voy a compartir otras noticias locales y este aquí aquí estamos en nuestro estudio que no está no está frío ahorita aquí en nuestro estudio ni tampoco está caliente porque los otros días ha estado muy caliente este cuando tuvimos la entrevista con jonathan estaba aquí el estudio mucho muy caliente pero ok aquí tenemos unas noticias locales y este les voy a leer todo lo que tenemos aquí verdad y aquí buenos días david ramírez cómo estás déjenos saber qué van a ser hoy en este frío día esta semana si tienen planes si tienen eventos que compartir con nosotros ponganlo en el chat para que los podemos decir a nuestros oídos seguidores bueno buenos días aquí están sus noticias locales una sea nosotros todos los martes y jueves por la mañana para las noticias la conversación y la historia de aurora no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube para estar al día de todo nuestro contenido allí puedes ver todos nuestros vídeos y nuevos contenidos y les vamos a poner el chat también les vamos a poner en el enlace en el chat bueno este nuestros amigos de perch place están organizando una caminata de atención plena desde las 9 am hasta el medio día del sábado primero de octubre esto es para celebrar cinco años de negocios y será un gran día para familias y niños caminar caminarás por el centro de aurora haciendo una variedad de actividades divertidas y conscientes cuando complete todas las actividades y entregue su tarjeta participará para estar participará para ganar una canasta de rifa y además disfrute de café y refrigir de café y refrescos y obtendrá una vuelta de obsequios que también incluye cupones de otras empresas locales sólo por registrarse la inscripción cuesta 19 dólares por adulto los niños son gratis pero no no recibirán esta bolsa de cupones no más recibirán este pues sí la diversión que viene con esta caminata y para obtener más información y registrarse este les vamos a compartir este folleto con todos ustedes en nuestras redes sociales este buenos días norma peter ser buenos días a todos ustedes que no están aceptando se que están sintonizando se hoy jueves 27 de septiembre si ustedes tienen unos eventos que tienen su negocio este déjenos saber para que nosotros nos podemos compartir con todo aquí en ahora este buenos días financier en sí por ahí la vena y este siempre le digo a creer es que se hacen en ciudad sacha de la misma textura jajer alisla que hay a visita anda white por el diseño por esto me gusta mucho tu nombre este bueno este también tenemos otras noticias que compartir con ustedes y a ver pues cuáles noticias les doy cuáles noticias les doy porque les doy tenemos muchas noticias hoy hoy es día mañana de noticias bueno a este ok habrá una reconoción de cada año entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre celebramos el mes de la herencia hispana y recordamos las muchas contribuciones de los hispanoamericanos a nuestro estado nación y mundo el martes 27 de septiembre en su edificio de oficinas en 555 west monroe street en chicago la contralora susana a mendoza realizará una celebración de mes de la herencia hispana y reconocerá a cuatro pioneers locales por sus logros y contribuciones a la comunidad se invita a la prensa los homenajados son jaime de paulo presidente y director ejecutivo de la cámara de comercio hispana de illinois letty velez directora ejecutiva velez global enterprise martin r castro presidente y director ejecutivo de casa central patricia mota presidenta y directora ejecutiva alancia hispana para el mejoramiento profesional y esto será hoy 27 de septiembre y se me hace que bueno también lo tienen en persona pero también se se me hace que es el zoom y les vamos a compartir este link con todos ustedes este déjenme ver bueno este buenos días a todos ustedes que nos están escuchando este por favor dejen un emoji en nuestro chat para ver a ver cómo se están sintiendo hoy este frío y bonito martes el morning morning martes i like that i like that um saúl olivas nos dice community hero day primero de octubre en aurora cool beans and cool beans awesome bueno este community hero day well who's your hero mi hero imb MLSD me hebre que me hace que esto esta dolor es fuerza nomas porque como que desde el principio que las conocí y que empecé a aprender sobre ella Es una luchadora, una mujer hispana que nunca se dio por vencida, que aunque no tenga el reconocimiento como César Chávez, ella siguió luchando, no le importó y eso es lo más importante. Es que uno no necesita la reconocimiento de nadie, solo seguir luchando por lo que piensas que es lo correcto, por eso yo pienso que ella es uno de mis héroes, porque pues pienso que diría que mis papás, mi mamá, son mis héroes. Bueno, este, siguiendo, there's another question, déjenos saber quién es su héroe aquí en nuestro chat, si se puede, yes, y una fun fact, este, este, like that phrase, si se puede, no se hizo de César Chávez, lo dijo Dolores Huerta. So, it's, again, it's just the recognition que, a lo mejor porque era mujer o porque, no sé, le dieron los aplausos a César Chávez que hizo, si se puede, si se puede, yara, yara, pero, and no hate, no, no hate towards César Chávez, pero, like, Dolores Huerta, ella hizo el dicho, si se puede, porque, there was, like, there was, like, a moment where, like, they were, like, disgusting, like, what the next steps were, and people were being, like, oh, maybe this isn't gonna work, yara, 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 and, pues, she, that's what she said, si se puede, let's, you know, let's do this, let's keep going, pero, so, este, si se puede, yo, let's go, right? Este, buenos días, María Charito, y buenos días, Alejandra Luz, ¿cómo están? Aquí estamos este martes 27 de septiembre con todos ustedes. Déjenos saber cómo se sienten en nuestro chat con un emoji. Déjenos saber quién es su héroe. Déjenos saber sus planes este día, sus planes de esta semana. Ya que hay muchos eventos que están pasando en nuestra ciudad. Creo que la última semana había muchísimos eventos que estaban pasando. Cuando tengan la oportunidad de ir a un evento, vayan. Aunque sea un ratito, vayan a despejar su mente, a conocer otra gente. No sé. Just to experience something new. Bueno, son las 8.18 minutos y aquí estamos en Buenos Días Aurora, escuchando Buenos Días Aurora. Me llamo Mónica y pues sí. Ok, también habrá hoy, el 27 de septiembre, habrá un summit, un leadership conference, de líderes puestorriqueños que habrán, que hablan, ah, control for, because, no, let me, set it up, set it up, set it up. Ok, hoy habrá, por Zoom, habrá un leadership conference, un summit, de líderes puestorriqueños que hablarán sobre atención médica, política y finances. Esta conferencia de prensa sobre la cumbre nacional en Chicago del 28 al 30 de septiembre, que contará con líderes locales, regionales y nacionales desde Boston hasta Berkeley y Washington, D.C., con el objetivo de desarrollar una agenda política práctica para promover la salud y el bienestar de la comunidad puertorriqueña. Otro enfoque clave será la finances a nivel federal y estatal. La cumbre se realizará en el Student Center East de la Universidad de Illinois en Chicago, UIC, que está ubicada en 750 South Halstead, en Chicago. Los oradores de la cumbre profundizarán en las políticas de salud pública, las necesidades de la fuerza laboral, la investigación innovadora y la promoción de la salud. En todo momento, el programa enfatizará las prácticas de atención médica y los servicios de salud conductual apropiados para el idioma y culturalmente receptivos. A ver si me perdió dónde estaba. Híjole. Ok, aquí estoy. Las sesiones de trabajo se centrarán en la promoción de políticas, el desarrollo de capacidades, la investigación y la salud y el bienestar. La cumbre comenzará con un nuevo documental nominada al Emmy, Takeover. La película capturará la movilización histórica de la organización Young Lords, que luchó por la salud y los derechos humanos en el sur de Bronx, Nueva York, en 1970, para acceder a servicios de atención médica. Estos esfuerzos seguirán, siguieron a las eróricas iniciativas de organización comunitaria de los Young Lourdes, en el lado norte de Chicago, en las décadas de 1950 y 1960. La productora de cine Emma Frank Cinder y José R. Sánchez hablarán en un panel después de la proyección de la película. Porque los estudios muestran conscientemente que los puertorriqueños estados de ciencias, los latinos en general, tienen un mayor riesgo de problemas de salud crónicos y prevenibles como obesity, presión alta y diabetes, así como también demencia. Las personas que estarán presentes en este Leadership Summit son Lisa Aponte Soto, que es el Co-Chair Puerto Rican Agenda of Chicago Health and Wellness Committee, President-CEO de Tanoma Consulting, LLC. También habrá Marta Cerda, que es Puerto Rican Agenda of Chicago Health and Wellness Committee CEO, ASINE Healthcare. También estará Dr. Aida L. Caichelo, que es un Research Professor de Finberg School of Medicine y Northwestern University. También estará Jessica Fuentes, Co-Chair Leadership Board Puerto Rican Agenda of Chicago, Dean of Student Affairs. Mariana Osaria, Co-Chair Leadership Board Puerto Rican Agenda of Chicago, Senior Vice President of Partnerships and Engagement, Family Focus. Y José López, que es el Executive Director Puerto Rican Cultural Center of Chicago. Pero eso sí, este evento no es hoy, es el 28 y el 30 de septiembre. Y Curtis les va a compartir el link con todos ustedes para si están interesados. Este, que, it's a great opportunity para que nosotros aprendamos sobre estos diferentes temas. Y también, pues, este, yeah, what do you guys think about that? Si tienen la oportunidad de ir a este evento, que es en Zoom, que lo pueden escuchar cuando están manejando. Este, también se me hace que les dan una opción de just record it so you can listen to it afterwards. Pues es una oportunidad que hay que tomar porque, pues, nos afecta no solamente, como dijo aquí, no solamente nos afecta la salud a los puertorriqueños, a los puertorriqueños, pero si no a general a todos los latinos, a todos los hispanos. Y, so that's the news we had. Pero también se me hace muy interesante como el español es difícil. Porque, I mean, nomás traducir lo, lo de inglés, más de, así como, más de como de médico, la lengua del médico o de law, de la ley. Para mí, este, es bien difícil, difícil traducir a español. Y por eso les doy mucho, mucho crédito a la gente que, que está en esas, en esas áreas de trabajo. Como de político, lo que sea, médico, abogados, porque, pues, uno quiere que traducir estas palabras tan grandes al español. Y hasta a mí me da mucho, me da dificultad de solamente hablar español, ¿verdad? Por eso, you know, it's a, props to all of you guys that can, you know, really translate, you know, medical language, law language, political language, into Spanish, and to really get the point across. Because, pues, uno también quiere que, you know, got to see how to really translate for the translation to be correct. Porque a veces, uno, even here, en Buenos Aires, Aurora, cuando apenas estábamos empezando leer las noticias locales en español, a veces estábamos leyendo y como que no, it didn't make sense. I don't know if you remember, but, like, at the very beginning, we would translate these and they wouldn't really make sense. Right. Because no nos poníamos como, no poníamos atención a cada palabra que estaba aquí en la descripción de las noticias. Por eso, este, este, ¿cómo les diré? Pues, perdón si a veces no me pueden entender lo que estoy diciendo en español. Este, sí, pues sí le estoy echando muchas ganas. Este, y pues aquí, aquí todos estamos aprendiendo. Y, ojalá que ustedes puedan aprender a que sean unas palabritas que les digo. Y ustedes también me, you know, me hacen, me motivan para que pueda hablar más español y hablarlo más claro, más bien. Por eso, este, aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Bueno, antes de irnos, les tengo otras noticias, este, locales. ¿Vale? Gracias. Gracias.